bueno en este vídeo les quiero mostrar un poco cómo estamos con el avance de nuestros planas de ejecución de pruebas de seguridad tengo el trabajo de yulissa el trabajo de yulissa todavía hace falta que le hagamos unos breves ajustes por ejemplo aquí en la parte introductoria se dejan ver todavía algunas cosas que es necesario mejorar por ejemplo hay unas cosas aquí que no se comprenden bien de lo que se necesita o sea de lo que se está describiendo de lo que se va a hacer en el plan de ejecución entonces esta introducción yulissa debe de ir mucho más amplia y debe de describir qué es lo que se va a hacer en el plan así muy brevemente y además explicar con mucha síntesis qué es lo que se va a desarrollar ahí por ejemplo se puede agregar brevemente lo que refiere a los alcances y también un poco las fechas podría ser hasta cuánto cuánto tiempo va a durar cómo se clasifican las pruebas que se van a ejecutar veo muy escueto todavía esto también veo que ustedes no están ampliando un poco en el tema de las de las como se llama de las de las pruebas en sí que van a ejecutar por ejemplo aquí tienes este D y las mayúsculas no se utiliza lo estás utilizando casi en todo esto es algo más de forma que de fondo aquí está tu cronograma digamos que está bien ubicado porque está al final hay algunos que lo tienen al inicio sin embargo vamos a ver cómo está la coherencia de este documento porque sin duda hay que trabajar mejorando todavía estos planes de ejecución de pruebas de seguridad bueno en este caso la introducción ha que ser ampliada los propósitos digamos que están bien porque son los propósitos que vienen los términos de referencia el alcance se dice que mediante los siguientes cuadros se describen el seguimiento de pruebas de vulnerabilidad del sistema SC estamos hablando en este caso de Surf City sin embargo como ves Julissa tú no has escrito aquí conceptos como se llama un poco sigla ni nada que haga referencia que SC significa Surf City aquí la de referencias en un documento del proyecto Surf City con la base de este documento inicial del plan de pruebas que a continuación se especifica aquí hay que ser un poco más este explícito quizás o narrar mejor que es lo que es esa referencia verdad para realizar por ejemplo puede ser realizar este plan de pruebas se utilizó algunas algunos documentos que del desarrollo que fueron utilizados durante el desarrollo de la aplicación del proyecto Surf City verdad y entre ellos podemos mencionar el alcance bueno bueno los TDR son fundamentales verdad para que para que se son fundamentales para que se pueda desarrollar este plan de pruebas bien aquí se podría colocar el proyecto Surf City pues donde realmente se hace la pensada de como es ese proyecto podría ser el 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 proyecto de desarrollo del software verdad y otros que se nos pueden ocurrir también parece que es muy interesante esto que colocas pero además está muy escueto o sea está muy breve además podrías agregar este en que consiste en cada uno de estos documentos como te digo el alcance del proyecto no es un documento el el proyecto o el documento puede ser el proyecto del desarrollo del software de Surf City podría ser un documento en efecto pero debe describir también en este documento se encuentran los elementos esenciales verdad sobre sobre los cuales se desarrolla el el software del proyecto Surf City y además tiene tal y tal cosa puede ser también que utilice los TDR para el desarrollo del proyecto de 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 aplicaciones de esta aplicación de Surf City porque eso te podría permitir identificar cuáles son los requerimientos sobre los que se trabajó el desarrollo del proyecto hay que recordar que nosotros nada más estamos ejecutando pruebas de seguridad para encontrar vulnerabilidades y que los desarrolladores de la aplicación eh encontrarse verdad algunas vulnerabilidades ellos trabajen sobre la superación de esa vulnerabilidad así así que esa es otra 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 como se llama observación por acá que debe de resolver habla de la estrategia se refiere dice certificar por el desarrollo por parte del usuario eh por ende se debe verificar dice pues aquí no entiendo mucho que es lo que estás queriendo decir dice la primera etapa que la funcionalidad de los módulos de proyectos y de revisión son operativas identificación de vulnerabilidad eh segunda etapa que la funcionalidad es integral de los módulos de proyectos y revisión aprobados son operativas con vulnerabilidades entonces ya habíamos hablado de que no estamos trabajando sobre las funcionalidades nosotros vamos a trabajar encontrar en generar las vulnerabilidades del ambiente web o del desarrollo web que se ha hecho y también de las vulnerabilidades que se han hecho en en como se llama la versión móvil de esta aplicación por lo tanto las funcionalidades son apenas digamos una de las problemas que puede tener estas estas aplicaciones en sus dos modalidades tanto web como móvil conjuntamente son los subobjetivos no hay subobjetivos hay objetivos generales y pueden existir objetivos específicos en este caso nosotros los hemos dejado solo con un objetivo general entonces no podemos hablar de subobjetivos el ingreso a la postulación de las propuestas técnicas y su pluralidad asociada no sé que te refieres con esto el ingreso y la postulación porque aquí sería podría ser la autenticación o el registro de la aplicación la postulación no entiendo a qué te referís la creación modificación en la medición de documentos asociados con el tipo en la vulnerabilidad no se hacen documentos ni se modifiquen ni se eliminan documentos dentro de la aplicación porque recordemos que tal como lo decía en los TDR esta aplicación tiene sus módulos y sus módulos son bien específicos recuerdo que uno de los módulos hace referencia a como se llama a la búsqueda de ofertas dentro del circuito de Subcity otro módulo tiene que ver con la oferta turística que ya existe de todos los hoteles este no se otros otros proveedores de servicios que se encuentran en la localidad y que están como dispensados o organizados en esa aplicación hay un tercer módulo recuerdo que era este el de payment o de pagos porque la gente puede reservar algunos servicios aunque no haya llegado todavía al circuito y ahí puede hacer esa reserva esos son los tres módulos que hemos que hemos este que hemos identificado por lo menos para esta aplicación por lo tanto no comprendo muy bien porque están aquí estos elementos como modificación y eliminación de documentos revisión y aplicación de las entregas de cada vulnerabilidad es la visualización cuando yo hable de estrategia la estrategia es por ejemplo y voy a poner un caso bien particular que está un poco fuera de lo que de lo de esto que tiene que ver con la informática cuando uno anda en bicicleta por ejemplo cuando uno aprende a andar en bicicleta puede tener varias estrategias que puede seguir una es una estrategia que yo puedo seguir es que hay una persona que me vaya teniendo y que de repente me suelte para para no tener ayudas otra estrategia es que yo le ponga la bicicleta en las rueditas de apoyo a los lados adelante y atrás para que yo vaya tomando más confianza y pueda aprender con el tiempo yo le quito las le voy quitando paulativamente las 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 ruedas tanto adelante y atrás para poder ya encaminarme yo solo sin necesidad de esos apoyos y una tercera podría ser que una tercera estrategia podría ser que de una sola vez verdad yo empiece o intente este hacer hacer pruebas de una sin necesidad de apoyo verdad ni de personas ni de otro tipo para comenzar a a lanzarme sin sin a a manejar la bicicleta y procurar no caerme poner por ejemplo las poner por ejemplo los pies verdad apoyarme en los pies por ejemplo para evitar no caerme ahí tenemos el ejemplo de tres estrategias bien específicas para este aprender a a como se llama a andar en bicicleta entonces aquí la estrategia de plan de pruebas este que es lo que vamos a hacer entonces aquí no es básicamente las etapas sino que aquí podría ser eh eh que voy a utilizar por ejemplo con que estrategia eh voy a abordar la 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 como se llama la la aplicación de las pruebas eso es lo que hay que pensar entonces en esta porque después tenemos los escenarios dice y el orden de seguimiento de las pruebas oye tú has definido que vas a utilizar por ejemplo eh en una organización por etapas ok pero que vas a hacer en cada una de estas etapas esa es la esa es la clave eh en en esta estrategia bueno se va a desarrollar una estrategia de plan de pruebas por etapas se va a desarrollar un una estrategia de plan de pruebas por ejemplo que primero sean las web y después sean las las móviles en este caso eh no estás como diferenciando una cosa con la otra verdad y eso es 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 determinante para saber que es lo que se va a hacer en esta estrategia si en ese sentido yo quiero orientar a que en esta parte de las estrategias seamos más este definamos con mayor precisión que es lo que buscamos con cada una de las cosas eh el escenario de las pruebas no comprendo a cabalidad que es lo que busca porque puede ser que el escenario de las pruebas eh tú describas un poco como lo que se que es lo que se busca hacer este eh como previo puede ser que ustedes eh planteen lo previo el escenario como ideal para la ejecución de esas pruebas puede ser que sea habla de orden también aquí de las pruebas del seguimiento de las pruebas no entiendo para qué estás poniendo esta parte esto podría como organizar todo aquí en las estrategias del plan de prueba y estos escenarios de las pruebas no realmente no 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 sé verdad como qué sentido tiene también esta estrategia ahí podría ir yo creo que todo lo que identifique realmente lo que lo que se va a hacer que describa lo que se va a hacer responsable de las pruebas está bien que hayas puesto lo que va a hacer pero aquí estamos hablando de testing y aquí no no vamos a testear responsable de generación de las pruebas dice analista funcional responsable de las resolución de las incidencias de vulnerabilidades no vamos a resolver nosotros vulnerabilidades en esto lo que nosotros vamos a nada más hacer es identificar y eso que nos quede por favor muy claro no vamos a hacer testing porque testear la solución es desde el punto de vista de las funcionalidades nosotros vamos a identificar vulnerabilidades ejemplo este ustedes este bueno sigamos con el ejemplo de la bicicleta a ustedes les piden que hagan pruebas de seguridad de la bicicleta que van a hacer ustedes con una prueba de seguridad de bicicletas me imagino yo que podríamos ver revisar por ejemplo si los frenos están bien ¿verdad? revisar tanto delanteros y traseros ¿verdad? revisar si las manecillas están bien revisar si el cable que jala como esa especie de mandíbulas que aprisionan el ring están funcionando eso es una prueba de seguridad lo otro es si las si las llantas están no pueden generar algún tipo de dificultad o peligro ¿verdad? etcétera etcétera pero no estoy testeando la solución en este caso testear la solución es si sirve ¿verdad? o sea el testing de la bicicleta en este caso sería que yo haga un testeo de todos los de toda la bicicleta y la bicicleta pues yo le puedo testear si el material es el correcto puedo testear si 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 los rines están buenos puedo testear si si como se llama la economía es la adecuada puedo testear si si los materiales no se rompen a una caída hay una serie de cosas que se pueden hacer sin embargo cuando me enfoco solo en la seguridad me enfoco realmente en los aspectos más específicos que tienen que ver la seguridad por ejemplo en este caso podría ser los frenos ¿verdad? que son fundamentales en el tema de la seguridad creo que en los cronogramas hay que tener hay que tener claro una cosa aquí son las actividades en efecto como se han colocado aquí ¿verdad? conocimiento técnico y funcional yo no puedo poner esto como una como una como se llama como una etapa que parecía como una etapa porque aquí estamos hablando de las etapas las etapas las querías de poner ahí y la primera etapa no se puede llamar que las funcionalidades de los modos de proyectos de revisión son operativas y identificación de las modalidades podría ser que la primera etapa sea preparación del escenario como le llamas allá o preparación de las condiciones para para ejecutar las pruebas por ejemplo esa preparación de condiciones puede ser que tú descargues las aplicaciones que prepares los equipos informáticos que vas a utilizar de otro otra pueden ser varias cosas ¿verdad? una segunda etapa podría ser ya ejecutar de las las pruebas web por ejemplo una tercera etapa podría ser hacer el informe de las pruebas web ¿verdad? y de ahí una tercera etapa podría ser identificar los preparar las condiciones para las las pruebas este móviles y de ahí ejecutar las pruebas móviles de ahí un informe de las pruebas módulos eso es estrategia ¿verdad? eso podría ser o metodología podría ser también la forma en la que vamos a hacer las cosas así que con estas breves observaciones agradecería que todo el grupo intente hacer otra vez este ajustes a su plan yo sé que ya les había dicho de que se los recibía pero ya siendo más este una una revisión más profunda veo que en realidad tenemos algunas dificultades todavía bueno aquí veo un montón en este caso he tomado el de Julissa veo que hay una organización bastante bastante difusa digamos de la información ¿verdad? porque yo recuerdo que el ¿cómo se llama? el modelo que yo les propuse y que no era necesariamente como se los dije se iban a utilizar pueden utilizar otros no fue tomado en cuenta porque por ejemplo aquí bien ¿verdad? aquí se hace explícito qué es lo que queremos mostrar digamos en la como el informe entenderé yo qué es esto puede decir un apartado informe cómo se va a presentar el informe pero ya esto por ejemplo ya no ya no corresponde realmente yo tendría que ir antes en la preparación por ejemplo ahora aquí estás colocando ya detalles ¿verdad? que no se necesitan todavía eso podría ser ya en el informe en el informe yo voy a decir ocupo un servidor server no sé un windows server tal el equipo de marca no ahí sí porque ya describo cómo lo hice y estas no sé qué 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 son ¿verdad? base de datos nacional o sea veo demasiada información que no corresponde en los apartados y yo pediría que cada uno de ustedes haga una revisión más exacta yo sé que nos ha costado hacer este plan pero la idea era precisamente esto que entendamos qué es lo que vamos a ir colocando en cada apartado si yo hubiese hecho un un esquema y lo hubiera hecho un un plan lo que hubiese sucedido es que ustedes hubieran copiado y pegado y cambiando y no hubieran cambiado realmente la 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 el contenido además estamos haciendo el mismo ejemplo para todo ¿verdad? entonces eh lo importante aquí es que cada uno de nosotros entendamos que estamos poniendo en cada uno de los apartados ¿verdad? y aunque hagamos muchos ejercicios vamos a ir tratando de hacer un como se llama un verdadero plan de pruebas que no 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 lo no 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 no